Si viajas para inspirarte, obtener las mejores experiencias y un montón de nuevos conocimientos en tu viaje, entonces Private Guide es lo que necesitas. Con Private Guide puedes encontrar directamente un guía turístico en cualquier ciudad que te guste, en cualquier idioma que necesites, mediante tres sencillos pasos. En primer lugar, busca a tu guía por la ciudad de interés. Además, puedes utilizar criterios de búsqueda adicionales como el lenguaje hablado o su estado en línea, o buscar por tu ubicación actual. En segundo lugar, elige un guía que te guste o envía una petición a muchos guías a la vez. En tercer lugar, ponte en contacto con tu guía directamente para conocer todos los detalles. Siempre puedes estar en contacto con tu guía mediante la aplicación para iPhone o Android mientras sacas el máximo provecho de tu viaje. Private Guide también será una gran herramienta para cualquiera que trabaje en el turismo. Guías turísticos, consultores de moda, restauradores, taxistas, intérpretes y para todo aquel que le guste mostrar los alrededores a los visitantes y llevarlos a los lugares únicos de la ciudad. Todo lo que necesitas hacer para convertirte en un guía personal de Private Guide es registrarte de forma gratuita en PG World y crear un perfil que proporcione información sobre ti mismo y tus servicios. Después de que completemos el proceso de verificación, podrás ponerte en contacto directamente con los visitantes. Tus horarios y precios dependen totalmente de ti. Private Guide se encargará de promocionar tu perfil en la página web y en las aplicaciones, así como en las redes sociales y motores de búsqueda. Y durante el primer año tu registro en Private Guide es completamente gratuito. Private Guide es la única herramienta de búsqueda para guías turísticos que utiliza aplicaciones para teléfonos inteligentes, permitiendo a un visitante encontrar a un guía al instante por su localización actual en cualquier lugar del mundo y ponerlos en contacto mediante un servicio de mensajería multifunción. Private Guide. Viaja inspirado.